Buenas tardes, mi nombre es Susana García Juez. Yo soy Irene Rodríguez Andonaegui. Ambas somos profesoras de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, queremos disculparnos por no haber estado allí con vosotros en esta jornada. También queremos agradecer a la organización y en especial a María López Matallana que haya contado con nosotras para estar aquí. Y queremos agradeceros a todos vosotros vuestro interés en nuestras investigaciones y vuestra participación en las mismas. Y bueno, ahora vamos a pasar a comentaros un poquito nuestros proyectos. Comenzamos con el titulado Evaluación de la respuesta al ejercicio en el síndrome de fatiga crónica encefalomielitis miálgica. Ya se ha comenzado con la realización del mismo y actualmente estamos reclutando y recogiendo datos. Como prueba objetiva para determinar tanto el diagnóstico como el grado de afectación, se utiliza habitualmente la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria en ciclorgómetro. Esta prueba muestra la intolerancia al esfuerzo en los afectados de síndrome de fatiga crónica. Como justificación de este trabajo, sabemos que la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria es costosa y únicamente se realiza en el ámbito hospitalario. Además, genera un gran malestar posesfuerzo que se caracteriza por una disminución del nivel de actividad física que puede permanecer desde días hasta semanas. Existen otras pruebas de esfuerzo de menor coste y de mayor acceso, utilizadas frecuentemente para la evaluación objetiva de la eficacia de los programas de rehabilitación de pacientes con patologías cardíacas y o respiratorias. Como la prueba de seis minutos marcha, que es el que relaciona con la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria. En el caso de los pacientes con el síndrome de fatiga crónica, se desconoce la utilidad de seis minutos marcha y el grado de malestar posesfuerzo que genera. Caminar es una actividad muy eficiente por tratarse de una actividad habitual en la que participa más musculatura y tiene la ventaja de que la persona que realiza la prueba marca la velocidad de la caminata. Por ello, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. En seis minutos marcha, es capaz de detectar la intolerancia al esfuerzo en el síndrome de fatiga crónica. Si es así, se correlaciona con la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria en el síndrome de fatiga crónica y generará menor malestar posesfuerzo sin producir disminución del nivel de actividad. Para ello, marcamos el objetivo general que consiste en determinar la correlación entre los resultados de la prueba de seis minutos marcha con espirometría y los de la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria incremental pico con espirometría y ciclorgometría en personas diagnosticadas de síndrome de fatiga crónica y comparar las diferencias en el nivel de actividad física tras cada una de las pruebas. Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Hospital Universitario de La Paz de Madrid y también ha sido registrado en el Clinical Trials para la publicación de estas investigaciones en revistas biomédicas. Las pruebas, la realización de las pruebas va a consistir en lo siguiente. Por un lado, se va a realizar la prueba de seis minutos marcha según el protocolo de la Sociedad Torácica Americana añadiendole medición de gases con espirometría y tras dos semanas de reposo para que el paciente se recupere se va a realizar la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria que no es espirometría y ciclorgómetro según el protocolo de Snell y colaboradores. ¿Qué datos vamos a recoger? Por un lado, vamos a recoger datos justo antes, durante y tras la realización de la prueba de seis minutos marcha y esto mismo lo haremos cuando realicemos la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria. Además, mediremos el nivel de actividad física antes de las pruebas y tras cada una de ellas durante siete días, 24 horas al día. Aquí tenemos algún ejemplo de los datos que estamos recogiendo con espirómetros y el medidor del nivel de actividad. Y bueno, con todo esto, ¿qué es lo que pretendemos? Por un lado, pretendemos implementar el seis minutos marcha en la práctica clínica habitual para evaluar el estado funcional de los resultados de los programas de rehabilitación en el síndrome de fatiga crónica. Esta prueba se puede realizar en cualquier lugar, es más barata y seguramente, que es lo que estamos intentando demostrar, disminuye el malestar posesfuerzo que generaba la prueba que se utilizaba anteriormente, que es la prueba cardiorrespiratoria de esfuerzo. Con esto ya os paso con mi compañera Irene Rodríguez, que os va a explicar la investigación que está llevando ella a cabo. Muchas gracias, Susana, por tu presentación. Y paso yo ahora a comentaros mi proyecto de investigación que lleva por título Síndrome de fatiga crónica encefalomielitis miálgica. Estudio del impacto global de la enfermedad desde una perspectiva de género. Como todos en este foro ya sabemos de la gravedad de esta enfermedad y de sus efectos, no me voy a entretener en mencionar estos aspectos. Sin embargo, sí quisiera hablar de que aún hoy en día los afectados de esta enfermedad recibís un alto grado de incomprensión y falta de apoyo por parte de muchos profesionales sanitarios, que es una situación bastante lamentable, la verdad, pero bueno, es real. Y tal vez sea porque aún es una enfermedad con un cierto grado de desconocimiento. Todavía hay gente que parece que pone en duda su existencia. Pero bueno, por otra parte, todos los afectados también habéis sufrido largos procesos para solicitar incapacidades laborales o bajas con múltiples problemas y conflictos en las valoraciones de vuestro nivel de gravedad y por parte de todos los tribunales, los peritos sanitarios, etcétera. Y bueno, en este sentido no podemos olvidarnos de hablar del lamentable episodio sucedido con la recién presentada guía del INSS. Pero bueno, en fin, esto demuestra que todavía hay mucho por hacer. Pero bueno, en cualquier caso, todo este tipo de experiencias que habéis compartido conmigo a lo largo de mis años de tratamiento con vosotros ponen de manifiesto la necesidad de un índice o de una medida global del nivel de afectación que incluya no solo el estado físico o funcional, el dolor o variables psicológicas, porque de esto ya existen, aunque si bien es cierto que se tratan de manera aislada o de manera general, sino también tener en cuenta otros factores o demográficos económicos que puedan reflejar de una manera más real vuestro estado y el impacto de la enfermedad. También, o todos, digamos que podemos entender ejemplos de esto, pues porque no es lo mismo padecer la enfermedad y tener cargas familiares o no tenerlas, tener dinero para comprar comida ecológica, por ejemplo, o no tenerlo, o también vivir en una zona rural libre de contaminación electromagnética o química o vivir en pleno casco urbano. Todas estas cosas cambian nuestra situación y creo que hay que tenerlas en cuenta. Por último, cabe mencionar que a pesar de la enorme desproporción que existe entre hombres y mujeres en la prevalencia de esta enfermedad, apenas existen estudios que realicen una diferenciación o tomen en cuenta la perspectiva de género y parece lógico pensar que puede haber algún tipo de diferencia fisiológica entre hombres y mujeres que lleve a esta mayor prevalencia en el caso de nosotras, de las mujeres. Por último, tampoco queríamos dejar pasar la pregunta del millón. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? ¿Cuál es su etiología? Aunque últimamente es cierto que hay más equipos de investigación que se dedican a estudiar esta enfermedad y tratan de dar respuesta a esta pregunta, que bueno, buen ejemplo de ello es las estupendas investigaciones que están presentando mis compañeros esta tarde aquí, pero aún así sigue siendo insuficiente. Y es cierto que cada vez hay más pruebas de afectaciones del sistema inmune, de afectaciones a nivel molecular, pero realmente la etiología, esto no está clara. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Que haya factores genéticos, factores epigenéticos? Pues probablemente ambos, por ello, también hemos considerado interesante hacer un estudio retrospectivo en el que recojamos toda la información posible relacionada con efectos o posibles factores que disparen o factores trigger que disparen el desarrollo de la enfermedad, como por ejemplo la carga tóxica ambiental o el estrés en el momento del inicio de los síntomas. Entonces, ¿cuáles serían nuestros objetivos en esta investigación que queremos conseguir? Pues en primer lugar, debemos crear un índice global de afectación del síndrome de fatiga crónica. En segundo lugar, queremos describir en profundidad el impacto de esta enfermedad sobre la vida de los afectados y queremos también desarrollar hipótesis de causalidad o de factores de riesgo de padecer síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues realmente de una manera muy sencilla, mediante pruebas y cuestionarios bastante básicos que nos permiten abordar las diferentes dimensiones que vamos a estudiar. Tenemos varias, el estado físico y funcional, el estado psicológico y emocional, variables sociodemográficas, variables económicas y variables de la carga tóxica y del nivel de toxicidad ambiental. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir estos objetivos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, pues vamos a hacer una recogida de datos que incluyan factores físicos y del estado funcional, factores psicológicos y emocionales, variables o factores sociodemográficos y económicos y también de la carga tóxica y del nivel de toxicidad ambiental. Esto lo haremos mediante pruebas muy sencillas como el test de 6 minutos marcha o plicometrías y con cuestionarios especialmente desarrollados para esta investigación, otros de uso común y también por entrevistas en profundidad y con estudio de la dieta y de la toxicidad en orina. Bueno, todo esto lo vamos a realizar en una visita a la Escuela de Fisioterapia de la ONCE que los pacientes solo tendréis que hacer una visita a nuestra escuela y los investigadores nos desplazaremos a vuestra domicilio a donde nos indiquéis en una o dos ocasiones si es necesario. También podéis venir a la escuela si lo preferís. Todos estos datos que recojamos serán sometidos a un análisis estadístico avanzado que buscará relaciones no solo entre las variables sino entre grupos de variables, que es lo que se conoce como supervariables. Con todo ello esperamos conseguir un mejor conocimiento de la enfermedad, especialmente desde la perspectiva de género y también esperamos que el índice global de afectación represente de una manera más adecuada a los afectados lo que podría tener un importante efecto a nivel social, judicial y de investigación. Simplemente ya para terminar, mencionar que el estudio ha pasado al Comité de Ética de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid y que actualmente se encuentra en fase de reclutamiento y de recogida de datos, así que os podéis apuntar si queréis. Todos los datos de los participantes en el estudio serán tratados de manera confidencial, por supuesto, y seguiremos en todo momento el nuevo reglamento europeo de protección de datos de carácter personal. Queremos, para finalizar, agradecer a nuestros equipos de investigación que gracias a ellos estos proyectos están siendo posibles y en especial agradecer a la Escuela Universitaria de la Fisioterapia de la ONCE su apoyo, tanto económico como la inversión de nuestro tiempo en estos proyectos. Pero sobre todo os queremos agradecer a vosotros, los afectados, porque eso es nuestro motor, nuestra motivación y todo esto lo hacemos por ayudaros y porque en conciencia consideramos que necesitáis apoyo de parte de los investigadores. Como no hemos podido estar ahí y sabemos que hay un turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión que queréis hacernos llegar, pedirles nuestros datos de contacto a María López Matallana, que ella os los pase y nosotros intentaremos resolverlo lo antes posible. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.